Camo de 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 Ángelo, batimos Camo de Camo de Camo de Ahí En el barrio Tascimos En el barrio Tascimos Escocimos Es el señor y vejía Estamos ¡Vamos! A valorar la fuerza elegante Caminos de Paleros ¡Hoy! Están encerrados los brillos Alfredo Quintero y la banda ¡Gracias! ¡Váganlo marito! ¡Váganlo marito! ¡Sabrosa! ¡Váganlo marito! ¡Váganlo marito! ¡Váganlo marito! La música que mueve México 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 La música que mueve México